Cumbia Hoy tus amigos comentaron que yo No tengo pillas y pares con carbón Que no tengo mucha plata, que el laburo a mí me falta Se comenta que me dicen ratón Hoy tus amigos comentaron que yo Uso alpargatas y no soy muy pintón Pero las minas no me faltan, aunque short es siempre a pata Escucha, tiene esta canción Negro me dicen negro yo soy Pero en el alma no llevo el color Che vos careta porque me bardeas Si en el boliche mi música bailas Negro me dicen negro yo soy Pero en el alma no llevo el color Che vos careta porque me bardeas Si en el boliche mi música bailas Che negro que eres Rompa esos parches Hoy tus amigos comentaron que yo No tengo pillas y pares con carbón Que no tengo mucha plata, que el laburo a mí me falta Se comenta que me dicen ratón Si señor, como no Hoy tus amigos comentaron que yo Uso alpargatas y no soy muy pintón Pero las minas no me faltan, aunque short es siempre a pata Escucha, escucha bien esta canción Negro me dicen negro yo soy Negro me dicen negro yo soy Pero en el alma no llevo el color Che vos careta porque me bardeas Si en el boliche mi música bailas Negro me dicen negro yo soy Pero en el alma no llevo el color Che vos careta porque me bardeas Si en el boliche mi música bailas Mi corazón no tiene color Tu corazón no tiene color El corazón no tiene color Para Dios no existe el color Mi corazón no tiene color Tu corazón no tiene color El corazón no tiene color Para Dios no existe el color Gracias.